¡Ay, wepucha! ¡Loco que corre como un perro! Bueno, vamos con Megan. La película que va a desbancar a Annabelle. O eso creemos. Vamos a ver. ¿Qué harías perdido a tus padres? Bienvenida a casa. Eres mi sobrina. Voy a hacer todo lo posible para que aquí te sientas como en casa. Esa es la de... Get Out. La que secuestra novios. ¡Es verdad! ¡Es ella! ¡Hostia, ella también da miedo, tío! Sí, sí. Productora de Blackphone. ¡Eh, Blackphone! Buena película. Buena película. Que ayude a que ningún niño vuelva a sentirse solo o triste. O sea, esa man es como ingeniera. Hola, Megan. Soy Katie. ¡Hola! Su puta madre, tío. Tío, parece una persona. Qué mal rollo. O sea, entonces, ¿qué es la mamá? ¿La mamá le fabrica un muñeco, un amigo? Es su tía. Sus padres han muerto. Ah, mira, espera. Los padres de la cría han muerto. Sí. Y ahora la custodia la tiene la tía que es ingeniera. Ok. Y la notas ha creado un robot. ¿Por qué? ¿La chica no tiene amigos? Pues porque acaba de llegar a donde vive la tía y no conoce a nadie más. A ver, dale, dale, dale. Tres generación, Android, Megan, para previar. Es increíble que la hayas hecho tú. Me encanta. Muy bien. Lo de los bailecitos lo he visto bastante. Es casi como una más de la familia. Que se hizo viral el tráiler. Yo creo que si va a haber bailecitos se va a hacer viral en TikTok. Es como el payaso... Es como el payaso... Es como el muñeco de los Simpsons. Oh, man. Loco, la había apagado. ¿Puede hablar? Pues haz que diga algo. ¡Para! ¡No! ¡Mega! Mejor que empieces a correr. ¡Ay, huevucha! Loco, que corre como un perro, tío. Las amistades. Si me empujaste ablandón a la carretera, no permitiré que nada te haga daño. Han evolucionado. Megan, apágate. Recalibrando modelo de respuesta. Megan, apágate. ¡Apágate! Mira, ahí están los bailecitos. Sí, sí, sí. ¿Será que baila antes de matar? ¿Pero qué te pasa? Tranquila, Katie. Parece que baila antes de matar. Es una bailarina asesina. ¡Dios! ¡Nunca más! ¡Mega! Señoras y señores, Megan en cines el próximo 13 de enero de aquí. ¿A cuánto? Aquí a la vuelta de la esquina está Megan esperando por ti. Hostia, qué mal rollo. Pues esta película es de James Wan, que es el mismo que está detrás de sagas como la de So, como la de El Conjuro, que por ende nos da que está detrás de Annabelle. Oh, sí, sí, sí. Y como hemos leído antes, mira, de Blackphone también. Dice que estuvo en Blackphone y también en la de El Hombre Invisible. Oh, la de El Hombre Invisible a mí me sorprendió bastante. La verdad es que no daba un duro por ella, pero... Ambos peliculones. A partir de ahí, bueno, el tráiler... Mira, me gusta el tráiler que no te dice demasiado. O sea, te dice... Sí. Pero últimamente los tráilers... No sé qué le pasa a la gente. No sé, parece que te desvelan todo en el tráiler. Que te dan todo en el tráiler, sí. De ley. La verdad, pinta bien. Pinta bien. Y por nombres... Por nombres... Da la sensación de que podría ser buena por la gente que está detrás. Claro, a ver. Si sigue la misma línea, tipo... Insidious y tal... Yo creo que va a dar... Miedo. Loco, pero ¿por qué baila? Quiero verla solo por saber por qué baila. Puede haber gente que diga... ¿Sabes qué? Otro muñeco diabólico. Esto yo ya. Parece que se están quedando sin idea. Sí. Pero a mí lo que me ha parecido interesante es que no simplemente te han lanzado otro muñeco diabólico y en vez de llamarlo Chucky lo han llamado Chonky. El Yonke. Te han lanzado otro muñeco diabólico pero lo han fusionado con inteligencia artificial adaptándolo a este mundo Black Mirror que estamos viviendo. Sí, parece que están metiendo este tipo de tecnología que estamos... Sí, inteligencias artificiales. Adquiriendo poco a poco cada uno en nuestra casa y pues si tienes el dinero suficiente como para tener un juguete inteligente puedes tener... Imagínate. Entonces, los muñecos diabólicos van a evolucionar a muñecos diabólicos pero de inteligencia artificial. La pregunta aquí ya sería decir ¿es la inteligencia artificial el diablo?